Hola, buenas tardes, yo soy Natalia Prats, soy directora de Infraestructuras Digitales y Tecnológicas, directora técnica de 3CAT, 3CAT es la Corporación Catalana de Michoans Audiovisuals, TV3, Cataluña Radio, contenidos digitales, y hoy voy a, soy ingeniero de telecomunicaciones, informática, y bueno, y lidero un equipo básicamente de muchísimos técnicos, menos técnicas, y bueno, hoy vengo a hablar de la irrupción de la inteligencia artificial en los medios de comunicación, por lo tanto en la Corporación TV3, Cataluña Radio, esto nos afecta y nos impacta, pero yo sobre todo diría que nos ayuda, es una herramienta de ayuda para optimizar según qué flujos, para reaprovechar trabajos, y realmente pues para dar un impulso a todo lo que implica la producción de contenidos, y no solo la producción de contenidos, sino también el correcto funcionamiento de nuestra empresa en general.